Y si lo suyo es la navegación, la pesca o simplemente refrescarse en aguas cristalinas, apunten, el Embalse de Volarque es un lugar muy especial, único, situado en la sierra de Altomira, entre Almonacid de Zorita y Pastrana. A ver si les gusta. ¡Vamos! Juancho, este pantano es un pantano regulador del trasvase, ¿no? Regulador del trasvase. Este embalse prácticamente siempre está, como lo estáis viendo ahora, al 95% de su capacidad. Vemos muchísimo barco porque aquí hay un club náutico que tiene su tirón. Ese es el club náutico de Volarque. Muchos de los propietarios de la urbanización Nueva Sierra y gente de Madrid, fundamentalmente, pues tienen aquí su zona de ocio con su pequeña embarcación. Marzo, abril y mayo, por nidificación de aves, porque esto es una zona de especie de ave protegida, no tenemos la posibilidad de navegar a motor. Pero fuera de esa temporada, mientras el tiempo nos dejen, no tenemos ningún problema. ¿Qué tal? ¿Cómo está el agua? Buena. Está muy rica. Hay tres, cuatro zonas de baño. Esta es una de ellas. Esta es la ermita de la Virgen de los Desamparados. Esto es Cuenca, provincia de Cuenca ya. La ermita la veis horadada en las rocas, debajo de ese enorme castaño platanero. Es una de las zonas muy bien, la tiene muy bien preparada, con sus servicios, con cocinas. Es una zona muy agradable para pasar el día. Muy buena. Muy buena. ¿Pasando el día? Sí. A ver, chico. Está bien, ¿no? Dejándalo. Debo tener pueblo. ¿De dónde son? De Sevilla. ¿Van a darle a los remos? Vamos a darle un poquito a los remos. Oye, ¿qué hacéis en un sitio como este? Porque es bastante único, ¿no? Para los que vivimos en Madrid, venir aquí es un lujo, la verdad. Y en mitad de la mancha, ¿sabes? En mitad de Castilla-La Mancha. ¿Os imaginabais un sitio así? ¿Qué va, mancha? Nada, nada. Una maravilla. No me lo podía imaginar, la verdad. Es una maravilla. Y además se puede hacer de todo, o sea, que muy bien. Ahora nos podríais dar un paseo, ¿no? Bueno, para disfrutar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal? Pasando la tarde. Esto es lo que tiene la crisis. ¿Qué tiene la crisis? Los viercoles al sol. Los viercoles al sol. Yo llevo aquí desde que nací. Detrás, en una cueva caía aquí detrás. No, aquí exactamente. Pero, vamos, yo soy de la sierra de toda la vida. Pero sí que viene mucha gente a pescar, ¿no? Sí, pesca, sí. Pesca, sobre todo, el lucio, la carpa, el lucio perca, bárbol también suelen coger. Y lo que hay también es ave, mucha ave. Ahora a ver si tenemos suerte y vemos algún buitre, algún pajarito así, coqueto. Estamos en un lugar que nadie diría que esto es Guabalajal, ¿no? Esto es algo diferente. O sea, carrera, carrera, carrera pura y dura. No es una cosa muy masificada. Los accesos de volar que son muy difíciles y son muy limitados. Y la mejor manera de verlo es el barco, desde luego. Es un barco americano, es un tracker, una party verse 27 pies. Nos la trajeron de Estados Unidos. Es un barco comodísimo. Tiene capacidad para 16 personas. Y es un pequeño saloncito flotante que va de todo en su cocinidad. Y lo que no veis, que tiene también sus cositas por ahí escondidas. Concho, cuando la gente se monta en este barco, ¿qué se les ofrece? Pues mira, las rutas que solemos hacer son fundamentalmente dos, unas cortitas de 35 o 40 minutos a la ermita de los desamparados o a la zona de la presa, que es donde vamos a bajar ahora. Luego una ruta larga que hace, comprende las dos, subimos por el Tajo Monasterio Carmelita y hasta el Castillo de Anguís. Venimos a tardar aproximadamente unas dos horas, más o menos. Parece cuatro o dos horas. Oye, mi coche, cuando la gente ven esto, ¿qué dicen? Pues es que no se imaginan dónde están realmente. O sea, la gente no concibe que estemos donde estamos. Y lo que tenemos delante. ¿Dónde estamos? Pues esto ya es el final del Guadiela. Es la salida del río Guadiela. Y aquello que tenemos a prueba es el río Tajo, que viene del embalse de Entrepeñas. A la margen izquierda nos encontraremos ya con el muro de contención de la presa de Volarque. La orilla que tenemos a Estribor, a nuestra derecha, es la provincia de Cuenca. Y a la izquierda es todo la provincia de Guadalajara. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo está el agua? ¿Está fresquita? Está fresquita. ¿Lo veis? Está fresquita. Pues nada, disfrutad. ¿Es una operación complicada, Jocho? Depende cómo sople. Hoy nos viene un poco de allí. No es de los mejores vientos, pero bueno. Jocho, muchísimas gracias por el paseo. Ya sabéis dónde estamos. Cuando queráis, estáis en vuestra casa. Pues volveré, con seguro. Venga, encantado. Ha sido un placer. Gracias. Hasta luego.